Este viernes, Denise, hija. ¡Papá! Lo siento, una vez más te deje sola, hija mía. Cerdar, ¿podrías dejarme a solas con mi papá un momento? Quiero pedirte algo. Dime, lleva a Denise a Izmir. Rosa Negra, a las 19.50, por Bolivisión. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.